El Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, CENEPA, adquirió un total de 118 motocicletas que harán viajes a las zonas carenciadas del interior del país para combatir las enfermedades producidas por vectores. El director del CENEPA, Dr. Julio Manzur, dio detalles sobre los trabajos que realizarán los ceneperos con los móviles adquiridos. En el día de la fecha, el CENEPA está haciendo entrega de 118 motos por un costo total de 997 millones de guaraníes. Estas motocicletas van a ser utilizadas en los programas de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores. Llámese dengue, fiebre amarilla, leishmaniasis y chagas. ¿Por qué estamos comprando motocicletas? Estamos comprando motocicletas porque el CENEPA se encarga de controlar patologías transmitidas por vectores. Y entre las patologías transmitidas por vectores, tenemos a leishmaniasis y a la malaria y a chagas también, que son patologías que afectan a poblaciones que están dispersas en nuestro territorio y están alejados de los centros urbanos. Entonces, en términos generales, estas poblaciones son poblaciones de escasos recursos económicos. Son grupos vulnerables como indígenas, asentamientos rurales, campesinos, digamos, gente que no tiene posibilidad de desplazarse hasta los centros, grandes centros urbanos donde están los hospitales. Entonces nosotros nos desplazamos hasta ellos, hacemos el diagnóstico y el tratamiento. El CENEPA les entrega la medicina a las personas que tienen malaria o paludismo y hacemos la vigilancia y control. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Oscar López para ABC TV.